En mi carácter de presidente de la mesa directiva del segundo periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional y de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobreano de Quintana Roo y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 61 y 66 fracción decimosexta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito rendir ante el Pleno un informe general de los trabajos desarrollados durante este periodo extraordinario al tenor de lo siguiente. En fecha 23 de julio de este año se declaró la apertura del periodo de sesiones y se aprobó la designación de las cuatro personas integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Esta designación reviste de suma importancia ya que se trata de un órgano ciudadano que fungirá como un órgano colegiado y plural de asesoría y apoyo para este instituto encargado de garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, destacando que dicha designación fue realizada en apego al principio de paridad de género. En dicha sesión no se logró atender la elección de la comisionada o comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, en virtud de que ninguna de las personas postulantes en las distintas votaciones realizadas obtuvo la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la honorable decimosexta legislatura, votación exigida por el artículo veintiuno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, razón por la que el Pleno Legislativo aprobó que la votación se realizara en una sesión el día veintisiete de julio de dos mil veinte a las catorce horas. Es así que se convocó a la sesión número dos del segundo periodo extraordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional en fecha veinticuatro de julio de dos mil veinte a las cero horas con diez minutos sin que esta sesión haya existido la concurrencia que exige el artículo veinticinco de la ley orgánica del poder legislativo para su celebración. En fecha veintisiete de julio se llevó a cabo la sesión número dos del segundo periodo extraordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional, sin embargo no se logró atender la elección de la comisionado o comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. En virtud de que ninguna de las personas postulantes en en las distintas votaciones realizadas obtuvo la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la honorable decimosexta legislatura, votación exigida por el artículo veintiuno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Posteriormente se citó a la sesión número tres del segundo periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional el día veintisiete de julio de dos mil veinte sin que haya existido la concurrencia de cuando menos catorce diputados que exige el artículo veinticinco de la ley orgánica del poder legislativo para su celebración, situación que imperó en las siguientes citaciones de fechas catorce y dieciocho de agosto de dos mil veinte. Cabe destacar que en fecha doce de agosto de este año la comisión permanente del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional aprobó la ampliación de la convocatoria para celebración del segundo periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional con el objetivo de atender el dictamen de cinco iniciativas en materia de armonización en violencia política en contra de las mujeres en razón de género en virtud de su trascendencia política y social. De lo anterior se tiene por atendido la designación de las cuatro personas integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, estando pendiente la atención, la elección de la comisionada o comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, una iniciativa de urgente y obvia resolución, seis dictámenes de reforma de ley o decreto y nueve acuerdos, todos asuntos, objeto de la convocatoria del segundo periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la honorable decimosexta legislatura del Estado. En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a cuatro de septiembre de dos mil veinte. En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a cuatro de septiembre de dos mil veinte. Gracias.